Todas las localidades a la vez, poder cubrir todo el distrito, llevamos un año y medio muy muy fuerte, sobre todo la última época. Lo que estamos recorriendo es todo el tramo de recambio de la nueva generación de luminaria, este es el paso por mercurio a LED, es menor consumo, mayor potencia, mejor definición, que además hace un juego muy bueno, no hace un juego con la nueva capa asfáltica que tiene desde hace unos meses, no solo en las principales como es el caso de la avenida de Mayo, sino en el caso de las transversales, el caso de la Madrid, el caso de Martín Rodríguez, etc. La avenida de Mayo es un corredor que se hizo íntegro desde José María Moreno hasta la calle Virrey Vertis, reemplazamos 74 luminarias en toda la traza, eran luminarias de mercurio alogenado que consumían 440 watts y se cambiaron por luminarias de nueva tecnología LED de 120 watts, o sea, solamente en este corredor hacemos un ahorro energético del 70%, así que realmente es muy importante porque además de mejorar el entorno ayuda a la economía de todos los vecinos. El que no conoció Villa de Lina en los primeros tiempos no se imaginaría lo que es hoy y el gran adelanto que tenemos acá. La verdad que para la seguridad está muy bien, muchas gracias al municipio y bueno, esperemos que sigan aportando cosas buenas para los vecinos. Fue algo muy novedoso esto, nos gusta que el gran aporte que hacemos nosotros para los impuestos que se vean reflejados en el día a día para los vecinos. 70% menos de consumo, así que quiere decir esto que con el leasing que hace el municipio, en este caso con el Banco Provincia, con las distintas maneras de financiación y con el aumento que tiene la energía, estamos ahorrando mucha cantidad de millones de pesos para el bolsillo del vecino a través de una buena administración del vecino.